La propuesta de lo que ya veníamos trabajando siempre, es comida restaurante, era lo que hacíamos para comerla en casa, la llevábamos. Bueno, ahora la propuesta que traemos es poder llegarse, probar las sugerencias, tenemos una carta de tragos, una línea de postres, es todo estilo artesanal, o sea, fusionamos todo en una sola cosa. Y también llevamos lo que es clásico del bar, digamos, todo lo que es, minutas, pizzas, todo lo demás, tenemos una carta súper completa. Muy bien. Y señor Mostacho, ¿hace cuánto abrió en general? Hace un año y algo, pero bueno, la idea en un principio era hacer bar, pero no se había dado porque no conseguimos un espacio físico. Y bueno, ahora ya realmente se dio y vamos camino a la expansión porque vamos a abrir entre lo que es este verano o ya encabezando el otro, Carlos Paz y Villa Rumbipal. Muy bien. Así que, sí. Cuéntame un poco, porque digo, ya hay reservas para, por ejemplo, poder desayunar mañana. Así es, tenemos reservas. Podemos almorzar también mañana, merendar, por ejemplo. Sí, también tenemos opción de merendar. Lo que tenemos mañana de opción es desayuno barra libre, o sea, que vos podés venir y servirte lo que gustes. Va a ser un desayuno súper completo con todo, bien de todo, bien campo o americano, pero que encontras todo. ¿A qué hora abre, señor Mostak? Mañana vamos a abrir a las 9, por una cuestión de que venimos bastante trabajo, así que... ¿Tenés un número para hacer reservas? Sí, tenemos 4058-886 y si no, 155-148-975 o al Facebook o al Instagram. Un espacio ubicado aquí en la Beruti, 482, ¿cómo lo planteas? Por ejemplo, posibilidad de hacer karaoke los viernes a la noche, show los sábados. Sí, sí, reservas para cumpleaños, queremos explotar todo lo que es karaoke y bueno, vamos a transmitir todos los partidos del mundial en la hora que se dé, así que vamos a estar acá al pie del caño. En cuanto a la carta, ¿qué podés anticiparle a la gente que está viendo en directo? ¿Está limitado en algunas cuestiones? Digo, ya que vos fuiste cocinera por muchos años en diferentes lugares de aquí de Generalesa, ¿cómo te manejás con la carta? En cuanto a la carta, nosotros todos los fines de semana estamos acostumbrados y lo implementamos también acá en salir con un plato especial o uno a tres o cuatro platos, digamos. Por ejemplo, ahora tenemos arroz mariscos, pollo arrollado con salsa de puerro y bueno, y de ahí vamos fusionando y largando otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos entraña rellena y así, muchísimos platos. Bien, ¿hay capacidad para cuánto en este nuevo espacio? Y capacidad entre 40 y 60 personas, estamos también esperando que nos digan bien el aforo total, pero por ahora vamos manejando lo que se haría eso. Si está lindo también tenés una galería, ¿no? Sí, 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 si está lindo tenemos todo lo que es acá, galería, vereda, que obviamente ya vamos a esplayar todo esto más cuando ya se venga el calor. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más para decir? ¿Hay wifi, hay tele, hay queja y música? Nada, que estoy muy agradecida con mis clientes, con los amigos, con todos los que nos siguen porque es gracias a ellos que, bueno, y que nos eligen que pudimos hacer toda esta trayectoria a lo largo de los años con todos los productos que íbamos ofreciendo. A comerciantes también porque vendemos a muchos comercios también, así que estamos muy contentos y agradecidos por todo el acompañamiento que hemos tenido. ¿Se puede hacer reservas por Instagram, por ejemplo? Sí, 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 podés hacer reservas por Insta, por Facebook también, así que en el mío, que es Andrea Solórzano, lo encontrás, sino también en la página del señor Mostacho de Facebook también, o sea, por cualquiera de los medios se puede hacer reservas. ¿Cómo te manejas en cuanto a los días de la semana? Porque teniendo en cuenta que a veces venís de un rubro a lo mejor o una consigna de roticería, podés arrancar miércoles, jueves, pero ¿cómo te vas a organizar con esto? Mira, nosotros trabajamos de lunes a lunes, de lunes a viernes hacemos un menú diario semanal, que es como una comida clásica, digamos, un plato bastante sencillo, no queremos esplayar mucho lo que es el menú, sino para que la gente se sienta más cómoda, ¿me entendés? Y de ahí lo que se haría, ya jueves, viernes, sábado y domingo, ya tenés toda la noche disponible. Por ejemplo, lunes a la noche, ¿se puede venir? Sí, de lunes a viernes a la noche, también servicio normal, digamos, pero lo que se haría, bar ahora yo, de jueves a domingo, de ahí en más seguimos con el mismo servicio de siempre. Perfecto. Señor Mostacho, entonces, que ahora es restobarantes, bueno, empezaron hace un año atrás en modalidad roticería, take away, comida para retirar, pero ahora te podés quedar a cenar, te podés quedar a almorzar, desayunar, merendar, mirar el partido, Qatar 2022, con señor Mostacho, aquí en la Beruti al 482. Y bueno, y también vamos a estar ofreciendo también un poco de cocina de autor, que queremos traer platos nuevos de distintos rincones del mundo, para que pueda degustar la gente. Y una cosita más, agrego que vamos a estar el 12 de noviembre en Desa Emprende, con nuestro puesto, y vamos a presentar comidas norteñas. Bien, tenés atrás ahí con un look en particular, a ver, ¿lo mostramos? Mirá, qué nivel, el palito ese. Sí, es clásico mío, de hecho, todos los compañeros con los que he trabajado a lo largo de los años se reían, me decían, yo siempre, palito. Bueno, esto es reciente, ¿hace cuándo? ¿Esto inauguraste cuándo? ¿Hoy? Esto se abre hoy recién, así que estamos con sí y con muchas reservas para lo que es el desayuno, y bueno, y vamos a ir viendo cómo va sobre la marcha, lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, que se pueda llegar, que pueda disfrutar un buen momento, no hace falta que solamente vengan a comer, se pueden tomar un trago, tenemos licuados, tostados, o sea, todo es súper completo. Hay que venir a ver la carta, ¿eh? Sí, realmente. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Diego. Andrea de Señor Mostacho, ya abrió y es un éxito.